Bueno, cada día su situación jurídica se complica más. De hecho, Nadine Heredia y Ollantumala venían siendo investigados solo por el delito de lavado de activos. Proceso penal que se encuentra muy avanzado. Es el único vinculado al caso Lava Jato que se está haciendo ya el control de acusación. El Ministerio Público ha solicitado penas que van entre los 20 y 26 años. Para Nadine Heredia está solicitando 26 años y para el expresidente Ollantumala 20 años. Y también otras personas de su entorno, como su amiga, Rocio Calderón, también están vinculados su madre, su hermano. Pero este era el único proceso penal que ellos estaban afrontando por el lavado de activos. Haber recibido aportes de campaña, tanto de la empresa corrupta Odebrecht y también dinero proveniente de Venezuela. Ahí te interrumpo, porque lo que ha dicho Ollantumala clarísimo y está en una nota, le robo aquí que me la alcance de Canal M, porque lo que ha dado en toda la conferencia no se ha hecho público. Pero en parte de la conferencia, la video comisión dice que los aportes que llaman ilegales de campaña en ese momento no era delito, que los están acusando por algo que no era delito en ese momento, es decir, un aporte, un dinerario. Y que ese desbalance patrimonial, ulteriormente, si no era delito, si no era caja negra, si no era un aporte de Odebrecht, de OAS, o de los mineros informales, o de los de tal ilegal, o los de reyes de la prostitución, no es cierto, porque no sabes de dónde, tendrías que probar el origen ilegal, pero se decía, esos aportes no son delito. O sea, la misma argumentación de Alan García. De todos los que han recibido los aportes de campaña, no es la argumentación de todos. Tu punto es, ¿de verdad eso puede ser catalogado como lavado de activos? Yo creo que sí, siempre y cuando el Ministerio Público acredite durante la etapa del juicio oral que se va a venir después del control de acusación, uno, que los fondos son fondos ilícitos. Y de acuerdo a lo que se tiene del avance de las investigaciones, estos aportes de campaña se hicieron con dinero que pertenecía al Departamento de Operaciones Estructuradas. Es decir, dinero no contabilizado, dinero mal habido. Entonces, es dinero ilícito. Eso es lo primero que tiene que acreditar el Ministerio Público. Y número dos, que la persona que recibió esos fondos, la persona que recibió ese dinero mal habido, tenía conocimiento de la procedencia ilícita de este dinero. Y ese va a ser el gran reto del Ministerio Público durante la etapa del juicio oral. Tiene que probar ello para que pueda existir, en todo caso, una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos. Por eso decía yo, no es tan fácil como decir es minero de minería ilegal, de traficantes de armas o de narcotraficantes. Ahí rapidito lo chapas al narco, que es dinero negro. Porque hoy, Catherine, la estrategia que tiene global, acá nos dice que se acoja a la colaboración eficaz. Pero de cara al CIADI o al Tribunal de Luxemburgo, dice que lo que ellos han hecho son operaciones estructuradas de pago a particulares. Es decir, contrataron a un Peñaranda, contrataron a un... Pero eso es en el caso del gasoducto. Correcto. Pero lo que argumentan ellos internacionalmente es que ellos no son coimeros. Ya tienes esa pista, porque igualito va a pasar con vías nuevas de Lima. Acuérdate que a ellos les falta vender un porcentaje. Y mañana, por eso te montaba por Olmos o por Chavimochi. Porque qué cosa dicen ellos es que ellos dan dinero a particulares. A Merhaf, que era la empresa de Mainman. Supuestamente ellos han pagado en la vía expresa del Callao, no le han dado plata a Moreno de la mano. Ellos han contratado otra empresa. Y esa empresa le ha dado a Olmosa. Mucho cuidado, que ellos sí tienen, a eso es lo que voy a tener, una estrategia global para cobrarnos. Acá me queda claro que nosotros estrategia no tenemos. Bueno, lo que ellos tienen una estrategia, definitivamente la tienen. Pero ahí sí hay una parte que no la comparto contigo. Es que ellos, en las obras que sí han reconocido, porque sí han reconocido haber pagado coimas, ha sido en cuatro obras. Claro, acá. Y que sí han reconocido. Y eso tipifica delito de colusión. Y ya están sentenciados por delito de colusión. Obviamente, estratégicamente, ellos solo reconocen en cuatro obras que ya están ejecutadas y que no les genera mayor... Ya se cobraron. Que ha sido la construcción de la interoceánica, la construcción de vía evitamiento Cusco, la construcción de la Costa Verde y la línea del metro, que ya son obras ejecutadas. Y que ya cobraron, ya sobrevaloraron, ya cobraron las coimas y con creces. Se llevaron sus ganancias ilícitas. Y ahí sí han reconocido haber negociado con funcionarios públicos y haber pagado las coimas. Independientemente, aquí no importa si lo dio a la mano, si lo dio a una tercera persona, si lo depositó a una cuenta bancaria a nombre de una empresa. Acá no importa. Pero ellos están reconociendo que negociaron ilícitamente con funcionarios públicos. Y que digo...